¿Ya? ¿Quién? Pásenle y les doy el sitio en tu lugar. ¿Sí? ¿No comen a sellar? ¿Eh? ¡Paris, París, París! A ver si es cierto. Nada que ver con el del Guango, éste sí es pumera. Ese sí está... Ese sí está... ¡Ese sí es pumera! ¡El Guango no sabe! ¡El Guango no sabe! ¡El Guango no sabe! ¡Ese está muy nice! ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¡El Guango no sabe hacer nada! ¡Se ven hizo que sabe hacer! ¡¿Qué es comer?! ¡Se van a poner otro! ¡A ver! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Está listo! ¡Aquí te dejo la tabla para caños! ¡Mejor no pudo haber estado! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pruébalo! ¡No! ¡Pancho!